Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto, y en PetroPerú esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento, apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto, y en PetroPerú esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento, apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto, y en PetroPerú esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento, apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. Mejores que tú Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto, y en PetroPerú esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento, apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. TACA presenta A sólo 20 céntimos por mega. Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto, y en PetroPerú esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento, apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. TACA presenta 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 Ahora los peruanos nos preparamos para llegar más alto, y en PetroPerú esto nos llena de orgullo, porque somos parte de ese gran crecimiento, apoyando la educación, promoviendo la cultura, el cuidado del medio ambiente y el desarrollo. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. TACA presenta PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. 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 El cuidado del medio ambiente y el desarrollo. PetroPerú, creciendo junto a todos los peruanos. 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 Tu también transforma tu vida. PAD por dos termos de un litro y seis...